Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Este nuevo episodio comienza con la unión del cantautor puertorriqueño Mike Towers y su compatriota Daddy Yankee. Ulala es el título de la canción, una de las nuevas propuestas musicales más esperadas de la semana. Ulala llega al podcast de tu radio, Radio Disney. Luego de que el cantautor mexicano Carlos Rivera presentara dos adelantos de su nuevo disco, el artista con una trayectoria consolidada nos sorprende con una versión acústica de Un viaje a todas partes. Este lanzamiento formará parte de su próximo disco. Esto es lo nuevo de Carlos Rivera y se titula Un viaje a todas partes. Veniré que la vida nos dure mucho tiempo Para dedicarte todas las canciones Que digan te quiero Yo voy a ser Una casa con paredes gigantes Colgaremos las fotos de un viaje A todas partes Hay nuevas canciones en el podcast de tu radio, Llega Frío, lo nuevo de Nicki Nicole. A lo largo del 2022, Nicki ha lanzado explosivas colaboraciones con artistas como Camilo, Eladio Carrión, Emilia y Los Ángeles Azules. Su último éxito, Nobody Like Yo, sigue siendo una de las canciones más fuertes del año. Ahora con Frío representa una nueva etapa para Nicki. Es una canción y un video futurista que muestra un lado diferente del artista. Así suena Frío, la nueva canción de Nicki Nicole. El cantautor argentino Alejandro Lerner sorprende con Puro Sentimiento Remix. Una nueva versión que reúne a grandes artistas de diversos géneros. Lerner sigue innovando y en esta ocasión logra mezclar estilos con Elegante y los artistas mexicanos Carlos Santana y Sofía Reyes. La versión original Puro Sentimiento fue la canción elegida para dar nombre al tour que durante dos años llevó a Alejandro a recorrer distintos países para celebrar sus 40 años de carrera. Llega al podcast de tu radio Puro Sentimiento Remix. Alejandro Lerner, Sofía Reyes, Carlos Santana y Elegante. Puro Sentimiento, en cada momento. Pienes esa pasión que te enciendes en mí. Puro Sentimiento, nada más es sentir. Tengo todo mi corazón. Alejandro Lerner, Sofía Reyes, Santana, Alejandro Lerner Tengo todo mi corazón. Luego del impacto global de Ultra Solo, que reúnen millones de escuchas, el máximo referente de la música urbana de Chile, Polima West Coast, presenta La Cone. Junto al artista español Quevedo y al rapero, cantante, compositor y productor musical puertorriqueño, Mora. Seguimos descubriendo canciones y están aquí en el podcast de Radio Disney. Esto es La Cone, lo nuevo de Polima West Coast, Quevedo y Mora. Paolo Londra llega con su nuevo álbum Back to the Game. Un trabajo de una importancia muy grande para el artista, ya que se dio la oportunidad de navegar en distintos géneros musicales que incluyen el punk rock, reggaetón, cumbia, freestyle y dance. Además, el disco viene cargado de colaboraciones como las de Ed Sheeran, Timbaland, Travis Barker, baterista de Blink 182, Fade y otros. Para celebrar el lanzamiento del disco, llega una nueva canción titulada Por Deporte. Y suena en el podcast de novedades de tu radio. Ella sale por deporte por las noches, puso un vestidito dolce, queda corte, pa' que deje de pelear y se ponga a perrear, se puso una alarma a las doce. Ella sale por deporte por las noches, puso un vestidito dolce, queda corte, pa' que deje de pelear y se ponga a perrear, se puso una alarma a las doce. Sale por deporte, sale por las noches, con un vestidito dolce, pa' que se ponga a perrear. En este capítulo le damos la bienvenida a un nuevo disco, Placeres y Pecados, es el octavo álbum de la artista española Vanessa Martín. Una gran colección de 12 canciones, uno de ellos es una colaboración con Jessie Joy titulada Si Pudiera, el track número 6 de Placeres y Pecados, el nuevo disco de Vanessa Martín. Si pudiera volver, borraría cada error, mi torpeza y tanta estupidez. Ya no soy la que fui, ya aprendí la lección, y aunque me lo permitieras, yo sé que sin mí tú estás. Dos de los compositores y cantantes más importantes de la música urbana reúnen sus talentos para presentar Cero, la nueva canción de Stani con FMK. Con este nuevo trabajo, Stani se prepara para un gran 2023. Nuevos proyectos musicales para el artista nacido en Bahía Blanca, Argentina. Llega al podcast de tu radio, Cero, lo nuevo de Stani y FMK. Aunque quiera no extrañarte, aún sigues aquí, traté de cambiarte y no lo conseguí. Como quemamos el tiempo y vamos a mí, y ahora lo nuestro está en Cero, Cero, Cero. Luego de sorprender a su público con el anuncio de su nueva carrera solista, el vocalista de No te va a gustar, Emi Brancheari lanza 15. El tercer y último adelanto de su próximo álbum, Cada Segundo Dura Una Eternidad. Este nuevo trabajo discográfico que estará disponible el próximo 16 de diciembre, permitirá conocer una nueva faceta de Brancheari como compositor. Con Kise completando la trilogía de lanzamientos previos, lo que está claro es que este álbum cuenta con una amplitud musical grande, con un grupo eléctrico de canciones y un sonido muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Así suena lo nuevo de Emi Brancheari, Kise. Eres, es el quinto y último adelanto de su tan esperado álbum, Corazón y Flecha, lo nuevo de Manuel Carrasco. En palabras de Carrasco, Eres es una canción adictiva como el amor, cuenta con una melodía popular donde se une la rumba y el funky. Así suena lo nuevo del cantautor español Manuel Carrasco, Eres. Eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. Eres a veces frágil, a veces fuerte, me dan la vida, me dan la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Uno de los artistas emergentes más populares de América Latina y fenómeno del hip hop, Trueno, se ha unido al rapero y compositor de Atlanta J.I.D. para el revolucionario estreno de Lo Tengo. La nueva canción fusiona los ritmos clásicos del hip hop con la lírica acompañado de un video musical dirigido por Lucas Viñale y El Dorado, en el que Trueno y J.I.D. interpretan la canción mientras recorren la costa oeste, con el notorio fondo de California. Así suena Lo Tengo, lo nuevo de Trueno junto a J.I.D. Llegó el momento de presentarles a Nicoleta Spinelli, de descendencia mexicana y brasileña. Esta joven artista posee una voz que no deja indiferente a nadie y un prodigioso talento musical. Con una evolución de sonidos inspirados en ritmos urbanos, la artista emergente presenta Cajita Feliz. Nicoleta Spinelli incorpora beats urbanos sin perder el lado melancólico que la caracteriza, definida como una creación de indie reggaetón. Llega al podcast de Radio Disney una nueva propuesta. Ella es Nicoleta Spinelli y su canción Cajita Feliz. Tras un año de grandes canciones como Olado Triste Remix, Superclásico junto a Rey y Fabro y Desbloqueo con FMK y Mía, Migrantes nos traslada al verano con su nuevo lanzamiento, Elbe. Tal como vienen demostrando canción a canción, Migrantes sabe nadar todos los géneros e innovar constantemente sin perder su esencia. En los últimos años han lanzado canciones tropicales, reggaetones y hasta baladas acústicas. Ahora llega lo nuevo y te lo presentamos acá en este episodio de Nueva Música. Esto es Elbe, de Migrantes. Con los pibes bailando, la luna está mirando, que si no estoy gritando, que yo te quedo pero lejos de mí. Elbe, el verano que ha hecho, casi que ha llegado y te he olvidado. Y esta noche que no fiesta, mi boca se llenta. Hay nuevas canciones, artistas y discos por descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.